La relación con los saludos, nosotros, digamos, el director del hospital de Trevely, la verdad que, y su equipo de trabajo, todos los médicos, enfermeros, camilleros, no sé, toda la gente que trabaja en el hospital, somos todos vecinos de Trevely, nos conocemos absolutamente todos y la verdad que, primero, hay que destacar porque el trabajo que hacen es fantástico, a veces, a destajo de todo, trabajan y mucho, como ha trabajado también la policía del Chubu en todo esto, pero nosotros con salud tenemos una relación diaria, te podría decir, porque el intendente se reúne casi todos los días, bueno, ahora, lamentablemente, el director del hospital está pasando justamente por el COVID, pero las personas que están a cargo de todo lo que es, toda esta contingencia, nosotros tenemos los reportes diarios, los reportes, así que con nosotros no tenemos ningún tipo de problema, todo lo contrario, todo lo que han necesitado de ellos, desde la parte logística, desde el municipio se ha respondido automáticamente porque sabemos lo que estamos pasando, y con respecto a los parajes, ellos están ocupándose absolutamente todos los parajes, han hecho un trabajo impecable con lo que tienen y con lo que pueden, y después, digamos, son profesionales y han actuado en base a todo lo que les ha tocado vivir, que no es poco, esto es una pandemia mundial, y hoy, digamos, con los medios y con lo que tienen acá en el hospital, se han defendido con uñas y dientes. Yo sé que, y te lo digo con conocimiento de causa, que se ha trabajado muchísimo en la concentración de todos, de parte nuestra, de todas las áreas municipales y con el visitante también, digamos, en cada lugar donde vos te vas a hospedar o vas a comer, nosotros lo vemos porque, digamos, tenemos inspecciones diarias con el área de bromatología, y lo vemos lo ordenado que han tenido todas las cuestiones en Trevelin, para el visitante que viene, inclusive hasta hemos tenido, nos han dicho, la verdad que estamos admirados de cómo a veces en Trevelin entramos a un lugar y ya, digamos, señor, por favor, o sea, hay cuestiones que, digamos, la gente de salud nos ha dado muchísimos pantallazos, hemos... Hoy, digo, como está todo esto, es una cuestión de conciencia personal, o sea, yo no tengo que ir a decirle a un vecino, señor, mantenga la distancia, póngase el barbijo, porque ya es, digamos, es muy repetitivo y ya es, digamos, es cuestión de cada uno lo que... o sea, esto es cuidarse uno y cuidar el resto, ¿no? Gracias. 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 Gracias.